Plebada ya me perdieron, me traen enculado Cuando probé sus besitos quedé enamorado Ese lindo cuerpo y su manera De llevarme a mirar las estrellas Tus vecinos me ven raro cuando voy llegando Será porque llevo en carros bien polarizados En cuanto me bajo rápido se mete Diles a tus padres no hay pendientes Que yo te cuidaré Dile a tu madre que paso a las diez No se preocupe conmigo te asensuera Le gusta tomar conmigo cuando ando en tierra Si le saco el cuerno también le gusta jalarlo Eres todo lo que había soñado Tú mi niña hermosa mi regalo Que yo te cuidaré Dile a tu madre que paso a las diez No se preocupe conmigo te asensuera No se preocupe conmigo te asensuera Billete grande lo que quiero no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de feria general Fumando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera Con corridos de malandros al igualito a mi papá En la baby me está marcando el insta no me deja de sonar bebé Si quieres también rompo la dompe Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé si quieres también rompo la dompe Fuerza regla Mami tú ya me conoces No voy por ti te manda el chofe El celular que esté apagado O el modo DN de activar Chula te imagina en mil poses Yo no sé comprarte flores Bien sabes soy arremangar Un rostar niña ten cuidado bebé Si quieres también rompo la dompe Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé si quieres también rompo la dompe Eh 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 Fue フル Lanza regla Eh 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 Te ha olvido pero no arrepenteo chiquitita E eh 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 sayinот Ya no te topo, ya vete a la fregada Me fui con camaradas, agarre otro culo como tú Pero mejor, mejor me lazaba Y hasta mejor gritaba Nos fuimos de shopping y le compré todo lo que nunca te compré Y ya no te busco, se me quitó la maña Me fui con la Brianna, Juliana y la Taña Y con la que nada que ver Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami Se me olvidó tu ne Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami Se me olvidó tu ne Todo por un cuerno y ahora te la pelas Ya no eres la dueña Ya no eres la dueña y ahora por pendeja todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuento con puras princesas Nunca tuve prisa la vida de artista y pa' las fresas, príncipe Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami Se me olvidó tu ne Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami Se me olvidó tu ne Se me olvidó tu ne Party, party, la shorty dice daddy, daddy No te conozco mami, mami Se me olvidó tu ne No te conozco mami, mami No te conozco mami, mami Oye No dejo de pensar en ti Ando viendo lugares y en detalle no quiero vivir Dime que no es así, que tú estás aquí Ya Llevo varias noches sin dormir En este he salido pero siempre me acuerdo de ti ¿Qué pasó por aquí si tú estabas feliz? Y yo te conozco todita completa Si a ti te encantaba pedirme droga y que yo siempre te diera Te diera Y aquí sigo, loco, yo Qué bonito se te mira ese vestido negro Y ese cuerpazo que carga la neta lo quiero Lo anhelo, lo aprecio para mí Regresa a mí Tu fuerza, el rey Niña buena Pero conmigo ella se porta mal Me mando unos videitos grabados en 4K Está hermosa además Pura calidad Si se aguita Que ahorita ya no la puedo besar Quisiera que se regrese el último pa' tenerte acá Porque te fuiste ya Dime la verdad Yo te conozco todita completa Si a ti te encantaba pedirme droga y que yo siempre te diera Te diera Y aquí sigo, loco, yo Y qué bonito se te mira ese vestido negro Y ese cuerpazo que carga la neta lo quiero Lo anhelo, lo aprecio para mí Regresa a mí Si ¿No te pude? Si Falsa, ya no te quiero, vete a la chingada Me voy de fiesta con mis camaradas Botellas caras, princesas guapas Diabla, ya te cachalabas en la puteada Y yo creyendo que en verdad me amaba Y de pendejo, me veas la cara, no regresarás Son niñas malas, banca y muñeca enseñan las nalgas Se ponen bélicas en la cama, así nomás Siempre placoso, no me enamoro, estoy mejor solo Con las morritas me descontrolo, ya te olvidé Tu suelo, esa, mi regga Ya te olvidé mija Mija, te haces la víctima, me vale madre Bien que te duele que ella no te llame Que en ti no gaste, chingo a su madre Falsa, soporta que tus amigas me bailan Llámela así y la neta me encanta Y por las pacas, no me preocupo pues hay pasta Son niñas malas, banca y muñeca enseñan las nalgas Se ponen bélicas en la cama, así nomás Siempre placoso, no me enamoro, estoy mejor solo Con las morritas me descontrolo, ya te olvidé Falsa, rey Falsa, rey Falsa, rey Falsa, rey Falsa, rey Iba caminando borracho Después de chingar una parecida a ti Todo estaba tan gris Menos mis ojos rojos Y la luna blanca como mi nariz Otra, otra noche, otra Traté y no puedo olvidarte Otra, volví a estar con otra Y no paré de pensarte A estas alturas ya me vale madre la vida La fiesta se acaba peleando con la policía Yo no tengo la culpa De cagarla en exceso Estoy curando el vacío Que dejaron tus beso Que dejaron tus besos Si me ven con las putas No me culpen por eso Cúlpenle a ella que me dejó el corazón preso Yo no tengo la culpa de cagarla en exceso La culpa de cagarla en exceso Soy curando el vacío Que dejaron tus besos Si me ven con la culpa de cagarla en exceso No me culpen por eso Discúlpenle a ella que me dejó el corazón preso No me culpen por eso Gracias.